con el libro era hacer algo que fuera muy distinto a un catálogo que habitualmente suele habituar, suele acompañar una exposición, entonces la idea era pensar de qué maneras la exposición puede servir como excusa para pensar temas, desde conceptos amplios hasta palabras específicas que necesitamos empezar a replantear para tratar de entendernos un poco más, porque a veces se da por sentado que todos sabemos a los que nos referimos cuando usamos ciertas palabras y en realidad lo que vamos viendo es que en realidad no todos entendemos a qué nos estamos refiriendo, y además hay palabras que empezaríamos a tener que ser capaces de resignificar para que puedan tener vigencia o para que puedan insertarse en lo que puede estar pasando actualmente y seguir siendo válidas, entonces decidimos pensar qué palabras era necesario tratar de pensar para el momento presente a la luz de lo que habíamos estado viviendo y también pensando en lo que iba a ser el futuro para que sean como herramientas de alguna manera de algo que pudiera ser deconstruible o que pudiera también ser algo más vivo, que se pudiera transformar de acuerdo al uso que cada uno le quisiera dar. ¿Y cómo hicieron la selección de las palabras? Porque yo te digo, por ejemplo, no está la palabra memoria, pero sí está la palabra olvido, corrupción me parece que no está, ¿cómo así fue el ejercicio? Sí, o sea, ahí nos juntamos los dos y empezamos a tratar de discutir un poco sobre qué palabras tendrían que ser de todas maneras y qué palabras como memoria quizás podían ser necesarias, pero podríamos buscar la manera de darles la vuelta para que no estén como desde el lado un poco más obvio o desde el lado en que habían estado circulando ya en el imaginario y quizás buscar otra manera de que el tema salga a colación, pero sin necesitar señalarlas tan específicamente, porque quizás ya eso nos podía como condicionar la lectura demasiado, ¿no? O que se desgasta, ya está tan malnido el término. Sí, sí, pero fue interesante, por ejemplo, que a raíz de esta selección del vocabulario y a raíz de las conversaciones que armamos en torno a la muestra, hubo, por ejemplo, un chico que es antropólogo que colabora también en la publicación, que es Mijail Mitrovic, que criticó la ausencia de palabras como proletario, digamos que hubo una mención a ciertos términos que estaban vinculados a una discusión que tenía más que ver con términos económicos o de lucha de clases y que fue, más bien en este caso, se pensó un poco más hacia actores que han sido un poco más protagonistas en los últimos años, por lo cual se incluyó la palabra nativos o que la discusión se iba yendo hacia el lado un poco más cultural o de grupos sociales muy específicos, ¿no? Claro, o sea, no hay una impronta marxista en el texto, ¿no es cierto? Sí. De repente si hubiese hecho esto hace X cantidad de años, habríamos encontrado otras palabras. De repente no, porque a veces no se planteaban las cosas así en esa época, pero hubiesen aparecido, lo que reclama Mijail. Claro. Ahora, pero, ¿y cómo se hace la selección de los colaboradores? Que también me ha llamado la atención. ¿Cuál fue la lógica? Bueno, la idea desde el comienzo es que fuera una cosa muy variada, igual creo que hay que hacer un mea culpa de que no ha sido tan variada como hubiéramos querido, creo que igual si uno mira finalmente los currículums, etc., hay ciertas personas que comparten ciertos círculos y que nos hubiera gustado poder conseguir aún más variedad de gente, pero creo que sí hemos logrado reunir una variedad de colaboradores que normalmente uno no ve todos juntos en un solo lugar, ¿no? Porque hay desde gente muy activista, más de un trabajo en la calle, hasta gente muy académica, de un trabajo muy teórico, pasando por artistas, poetas, gente que tiene más que ver normalmente con el lenguaje simbólico, y entonces buscamos mucho la variedad generacional, de diferentes ámbitos profesionales, y por ejemplo también tratamos de hacer cosas como que la palabra feminismo se la dimos a un hombre, o sea como tratar ahí de buscar ciertas maneras de variar un poquito.